William Levy estrena La Tempestad, este lunes. ¿Qué ves para el galán? ¿Qué ves para la telenovela? Que ahorita todo México nos está envidiando porque estuvo William aquí. William, papi, William. ¡Qué lamentable! Felicidades a todas las mamis allá en Estados Unidos que es mañana, aquí en México que fue ayer, somos la envidia de todas las mamis. Pero a William la va a ir muy bien. Acuérdate que su número de la suerte es el 33. Aparte, sus mejores meses va a ser agosto y marzo. Es cuando él despunta. Aparte, esta novela empieza el 13 de mayo, que el 13 de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Y es un número de metamorfosis y es un muy buen número. Te eleva completamente a estar muy bien. Por eso la novela va a trascender, va a ser una de las mejores junto con la de Gloria Trevi. Y esta Jimena y William se van a llevar muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Pero requete bien. Muy bien, mi mamá. Bonividente. Lo sabe.